Revisamos otras noticias, las protestas ante el Consejo Nacional Electoral se retomaron este martes, pero sin bloquear la avenida 6 de diciembre en Quito. La policía retiró el campamento armado por partidarios de Creo, donde pernoctaban algunos manifestantes. Según la Policía Nacional, el operativo inició la madrugada del martes a las dos y media de la mañana. Un contingente de agentes de la compañía de mantenimiento del orden, la policía judicial y la escuela superior de policía iniciaron el despeje de la avenida 6 de diciembre en el norte de Quito a la altura del Consejo Nacional Electoral. El que no quiere obedecer se le va a detener, el que agrede a la policía va a ser detenido o detenida. Según las imágenes proporcionadas por la policía, el despeje de la 6 de diciembre, cerrada desde el pasado 1 de abril, no tuvo tintes violentos. Por favor, no pueden permanecer en el sitio. Las personas que anterren el orden público serán detenidas. Anoche ya se dio los resultados definitivos y ya no había razón para mantener cerrada la avenida 6 de diciembre. En una de las calles laterales, al sitio de concentración de los partidarios de Creo, sellaron provisiones alimenticias y vituallas, las mismas que fueron trasladadas hasta el exregimiento Quito, cerca de la avenida Mariscal Sucre. Vamos a hacer un inventario de todas las cosas que se encontraron y quien tenga derecho sobre esas cosas podrán reclamarlas en el regimiento Quito. A media mañana, los simpatizantes de Creo retornaron a los exteriores del CNE, pero sin bloquear la vía. Entonces, con Policía Nacional nosotros tenemos un trabajo coordinado, siempre lo hemos mantenido y lo vamos a seguir manteniendo. En este momento, la vía está totalmente habilitada. Si existe alguna alteración del orden público, las personas podrán, van a ser detenidas si hay algún tipo de agresión a miembros de la policía. Y así permanecieron la mayor parte de la jornada, lanzando consignas y agitando banderas. A los medios que no consideran afines, no les dan entrevistas. En Quito, Daniel Montalvo Gama, con la mejor cobertura del país.